De Miguel, my cousin. Disculpen las interrupciones, pero yo no sé qué pasó ayer con mi oso. O sea. ¿Estamos? Bueno, saludo a toda la gente a distancia, ya sea aquí en el mismo sector de Cleveland, Texas, Estados Unidos, Centroamérica, Norteamérica, Suramérica y en cada país que nos ve. Mando un saludo a mi familia en Costa Rica, los que nos pueden ver y amigos y gente que conozco y que también no conozco. Te mando un saludo, México, hay gente que nos mira en México, hay gente que nos mira en Honduras, toda esta gente que dedica este tiempo a ser edificado con esta palabra. Muy bien. En esta mañana traigo un mensaje muy sencillo, pero que quiero... que quiero reflexionar sobre esto. Entonces, ¿por qué reflexionar? Bueno, la reflexión en nosotros provoca un revisarme a mí mismo. No revisar a Carlos, no revisar a Juan, no revisar a Marisol, ni revisar a Astrid, o a mi suegra. Bueno, ella es mi suegra, doña Olga, gracias por estar aquí. Me hace, aquí una suegra, me sigan, ¿no? Es una extra de que Archie, carguísima suegra. No, no me sigue, pero... Bueno, me escuche. Reflexionar nos ayuda. Es más, reflexionar es la única parte de nosotros que nunca debería de perderse. Reflexionar es un área en nosotros que siempre tiene que estar a primera mano. Porque si nosotros no reflexionamos de nuestra vida, dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre y más perverso que todas las demás cosas. O sea, el corazón del hombre es más perverso que lo perverso. No sé si entendemos esa frase, pero lo que está diciendo es, confíes en tu corazón, porque si tú confías en tu corazón, te va a engañar. Nuestro corazón funciona en base a nuestros cinco sentidos, que oímos, que miramos. Algunas cosas ni las miramos, solo las intuimos. O sea, hay perspectivas que yo creo de la gente, que para la gente lo que yo estoy pensando de ellos nunca estuvo. Dice, ¿y tú cómo te imaginaste eso? ¿Cómo tú esperabas que yo hiciera esto si él ni, pero muy lejos de mi mente estuvo que lo hiciera? Sea bueno o sea malo. Entonces, la reflexión en nosotros es como aquel termómetro que sirve para medir algo. Es aquella pesa donde tú te, las mujeres odian eso, pero te subes y dices, ui, hay que comprar dos tallas más grandes porque aquí ya no quedó. Bueno, la reflexión es aquello que nos lleva a preguntarnos, a examinarnos, ¿cómo estamos con respecto no a nosotros mismos, sino a todo tipo de demanda que tengamos externa a nosotros? ¿Puede ser cómo estoy yo con respecto a las leyes? ¿Cómo estoy yo con respecto como papá? ¿Qué es lo que tengo que hacer como esposa? ¿Qué tengo que hacer como trabajador de esta compañía? Y por supuesto, sin dejar a un lado, es qué posición tengo yo frente a la verdad de Dios. ayer el mensaje fue tan extremadamente buenísimo que esta pastora nos llevaba a una reflexión y lo que nos decía es, hay personas, y ella lo dijo así, hay personas que están en la iglesia, pero realmente no pasa nada en la vida de ellos porque solo están en la reunión, pero no son la reunión. Porque están escuchando la palabra, pero la palabra nunca realmente entra a la vida de ellos. Es más, no hay lugar más fluctuante en membresía que una iglesia. Lo que me refiero es lo siguiente, no hay un lugar donde tanta gente se vaya y entre, vaya y vuelva, vaya y nunca vuelva, que una iglesia. O sea, tenemos gente nueva, tenemos gente que se queda dos, tres, cuatro años, qué sé yo, el tiempo que sea, y probablemente de aquí a diez años, una iglesia, si usted la visita, dice, pues esta gente nueva, ninguno quedó. Es más, a veces ni el pastor. Pero sabe, ayer la pastora decía, es que confundimos con estar en el culto y participar y cantar y guismar y ofrendar y decir aleluya con el Dios, que Dios te bendiga, que le vaya bien. Señor, esté con usted toda esta semana, alabado sea el Señor. Y aprendemos a decir esas cosas y saludamos y nos retiramos del servicio, pero realmente la palabra no entró en la mente y en el corazón. Solo fue un conocimiento, una información y una emoción momentánea de lo que duró el servicio. Ahora imagínese, si por ejemplo la alabanza estuvo terrible, y si la prédica también, que nos queda, la reunión. Y si hay dos o tres personas que ni bien nos cae, pues estuvo terrible. Y se fregó el aire acondicionado y todo el mundo con calor, con ganas de irse. Y se fregó el giro, como se dice, la calefacción. Y todo el mundo confunde y dice, no, mejor me voy, porque lo que me quieren es conservar como una momia. Por eso la reflexión en nosotros es importante para medirnos según, en este caso, la palabra de Dios. ¿A dónde estamos según ella? La reflexión es algo que tiene que estar constante en nosotros. En el momento que no la hagamos, lo primero que vamos a pensar de nosotros mismos es que todo lo que estamos haciendo está bien. Gracias por su asociación. Cuando uno no reflexiona, de uno, porque somos buenísimos para reflexionar. Oh, la hermana, fíjese, ya no volvió. ¿Quién sabe? Debe andar en el mundo. Oh, el hermano, fíjese, ya ni me saluda. No, reflexión personal. La reflexión mide a qué distancia estamos de la verdad. Si no hacemos una reflexión, el corazón siempre te va a engañar y va a decirte, eso que estás haciendo, primero a nadie le importa y segundo estás bien. ¿Me explico? Estoy diciendo esto porque si no te explico esta parte, no vas a entender el mensaje. Esto que traigo hoy es una reflexión, una reflexión. Vamos a ver cómo está nuestra vida con personajes de la Biblia que estuvieron en la misma o peor que nosotros y qué fue lo que ellos hicieron. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre buscamos al que está a veces peor que nosotros para no sentirnos mal. O sea, nos comparamos con aquel que nosotros tenemos algo mejor que enseñarle. ¡Wow! ¡Auch! Nos comparamos con alguien que no puede decir nada porque yo estoy mejor que vos. Pero nos cuesta mucho compararnos con aquellos que se nos vuelve a nosotros una afrenda. que estando con problemas más difíciles que los nuestros salgo adelante. No nos gusta compararnos porque si hablamos con ellos la plática va a ser yo no sé de qué te quedas. La plática va a ser yo no sé por qué estás llorando. Escuché una historia esta semana que pasó de una canción que espero recordarme ahorita. Es una canción que tiene cerca de 100 años. Es una canción muy conocida y no me recuerdo ahorita. Pero es la historia de un indio no indio indio sino de la India un hindú que en aquel entonces él se convirtió a Cristo. Imagínese hace 50, 70 años atrás en la India que hay más de 2.5 millones de dioses que ellos adoran y que alguien se convierta a Cristo. Entonces tomaron a su esposa y le dijeron si tú no renuncias a eso que tú llamas Cristo matamos a tu esposa. Y dice que le alzó sus manos no me acuerdo de la canción. Y qué lástima. Es una canción que yo canté siendo niño muchas veces. Y dice que él levantó y ahí se hizo la canción. O sea, él hizo esa canción levantó las manos y empezó a cantar esa canción. La canción lo que quiere decir es yo no voy a renunciar a Cristo. Te voy a seguir. Y en frente de él vio cómo mataban a su esposa y trajeron y trajeron a sus hijos si no renuncias a Cristo matamos a tus hijos. Volvió a levantar las manos y hizo la segunda estrofa de la canción. Y la canción decía no renunciaré a Cristo él es mi vida y mataron a sus hijos. Lo tomaron a él y cortaron su cabeza y mientras él pudo articular no me retiré murió. ¿Qué tiene este tipo de personas? No podríamos compararnos con ellos. Con mucha pena ni yo puedo compararme a una persona que realmente dio la vida no por una creencia. La creencia es discutible y hay muchas y nadie va a ganar. Él no murió por una creencia él murió por una verdad. Entonces mi hermano la reflexión cuando me comparo con gente traten de compararse si es que toda comparación no es buena pero si es que se va a comparar compárense con alguien que tiene algo que enseñarle no algo que usted pueda señalar. Y entonces el mensaje de hoy se titula ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le explicas? ¿Qué te diría si pensamos que algo es imposible que tú que tú dices eso no es posible? ¿Cómo conversarías con Sara la esposa de Abraham que a sus cien años concibió un hijo siendo estéril? ¿Me entiendes? ¿Cómo le dices a Sara lo que yo quiero es imposible? Lo que yo quiero no puede ocurrir y tienes a Sara con cien años estéril pero con el niño que ya camina y que se llama Isaac ¿Cómo le explicas a Sara que algo es imposible? ¿Con qué cara? ¿Con qué argumento estás frente a Sara y le dices lo mío no es posible? repito reitero aclaro subrayo ¿Cómo le explicas a Sara que hay algo en ti que es imposible que ocurra? ¿Qué le diríamos a una mujer de cien años estéril o sea no puede tener hijos y acaba de tener el hijo de la promesa porque le creyó a Dios ¿Cómo le explicas a Agar la sierva de Abraham que tú no tienes nada que no hay una providencia que sientes que todo se terminó ¿Cómo enfrente de Agar tú le dices que no hay posibilidad de que Dios te provea cuando ella le dijo hasta en el desierto y desterrada de mi tierra y echada de la casa que servía ahí en el desierto Dios me proveyó lo que necesitaba me explico mi hermano ¿Cómo? ¿Con qué cara le decimos Agar ¿Sabes qué? No tengo nada ¿Y qué ella te diga? En serio yo estuve en el desierto me echaron de la casa por algo que obedecí ni siquiera lo quise hacer obedecí ella no se le metió al cuarto con Abraham la metieron al cuarto con Abraham y tuvo un hijo supuestamente para ayudar la voluntad de Dios uy un montón de Agares sabemos aquí hay un cholo de Agares o sea ¿Sabes cuántas veces he dicho Dios mira como que no estás terminando yo te ayudo y me sale un hijito esclavo ¿Cómo le explicamos Agar que no tengo nadie que me sostente cuando ella dijo en el desierto puse a mi hijo llorando para que se muriera y diera vuelta la espalda para no escuchar su llanto y el ángel me apareció y me dijo tu hijo no morirá ni tú tampoco porque yo que va aún eso que no está bendecido por los hombres yo lo haré bendición ay mi hermano gracias por ese si te estuviera predicando tribulación a lo mejor dirías libre al Señor Dios nuestro ¿Cómo le explicamos a Ruth que no diría Ruth cuando tú le dices sabes que Ruth siento que todo se terminó siento que todo se acabó siento que ya no doy pa' si tuviéramos a Ruth sentada ahí doña Ruth creo que ya no ya no tengo fuerzas se acabó todo y que Ruth te diga lo siento mucho porque aquí no se acaba hasta que Dios no diga que se acabó ¿me explico? sí está llegando el mensaje pero un poquito así como no y lo peor de todo fíjate no te voy a hablar de ningún hombre para que se duque así que aproveche ese mujer hoy y écheselas todas encima no le voy a hablar ni de un solo hombre varón masculino todas lo que le voy a hablar son de mujeres para que se le quite cuando nosotros decimos tantas veces ahí está la hermana Teresa dale más señor es decir cuando nosotros decimos es que sabes que no veo solución no veo ninguna puerta no veo ninguna opción esto ya se terminó esto se acabó esto ya no hay para dónde la cuenta regresiva hay una canción que se llama así me gusta mucho por cierto me lo voy a decir quien la canta voy a que le decimos nosotros a Ruth cuando ella le diga estás equivocado aquí no se acaba hasta que Dios diga se acabó y lo curioso es que lo único que Dios acaba en nosotros o quiere acabar es nuestra incredulidad es nuestra posición humana donde todo está limitado que le decimos a la famosa Esther moabita no bien vista no bien vestida sino no bien vista en la cultura de hecho de 49 mil 999 princesas era la más bella y no se maquillaba imagínese maquillada no Dios guarde el señor me libre eh moabita no podía ser parte de no era contada dentro de las personas en la cultura importante es más la puerta con respecto a Dios estaba completamente cerrada sellada y con candado y botaron la llave que le dices a Esther cuando tú le dices yo no soy nadie nadie me quiere todos me odian no soy nadie nadie me escucha nadie me escucha nadie me oye nadie me entiende yo vengo de allá del rancho no de la hacienda del rancho no pues yo vengo de armado de un país que fíjese donde está mira ahí estaba porque una cosita que en el mapa ni se ve que le dices a Esther cuando ella te puede decir al frente de lo que tú estás diciendo Dios tiene el poder de transformar a un indigno en un noble que excusa ponemos a Dios para no hacer su voluntad mi hermano cual de estas ya estás ahí aquí en estas tres mujeres ya yo llevo como cuatro porque cada una de estas yo lo he dicho yo lo he sentido yo lo he pasado cada una de estas en algún momento tú crees que la vida por ejemplo de un pastor y están muy equivocados uy hermano todo está al cien que barbaridad y se ciente pero de película le contaba yo le contaba yo mire yo fui a un ensayo de música con el grupo que tenía que cantar ayer y casi quemo mi casa mi hermano y cuando estoy en el ensayo Marcos Murillo y sus dos neuronas se acuerdan que dejó un caldo prendido y dije yo María Teresa calcó volví a ver hacia los muchachos y dije ¿ya terminamos? sí hasta luego me mostré en el carro o digo con pena yo venía a lo que daba mi carro en el freeway me preocupaban tres cosas la cara de mi esposa cookie que es mi perrita y la casa hermano yo venía a lo que daba yo no sé bendito sea Dios porque si un policía me para probablemente me lleva a preso yo venía a lo que daba mi carro y le estoy hablando que da mucho y se me ocurre vino el Espíritu Santo como paloma y se posó aquí dijo llama a Oscar Oscar es un ángel que tenemos ahí llama a Oscar y le digo ¿estás en casa? yo decía por favor dígame que sí sí lo hizo vete a mi casa entra ahí y apaga un caldo que me estén encendiendo la casa y él es muy bromista y en el camino en el camino de donde él vive a la casa me dice yo veo todo muy mal le digo no hombre cuando él abre la puerta a mi casa todas las alarmas están prendidas me dice Robert no puedo ver ni por donde estoy caminando ayer no sé no sé si por respeto no me lo dijo pero estaba el lugar estaba frisimo ayer donde estuvimos en la iglesia pero frisimo y mire que porque yo tenía frío y estaba sentada para mí y yo miraba que ella hacía así y entonces yo tenía mi suéter uno me lo quitaba y ella se lo puso pero cuando ella se lo puso me llegó el olor al cigarro yo no sé si ella lo notó o no pero olía puro cigarro pero no era eso es que toda mi ropa huele así o sea toda la ropa de la cookie usted la huele y huele así se hizo fumadora pero aquí viene el punto cuando yo venía a lo que me daba yo me puse a pensar ven ven yo vengo a un ensayo de una iglesia porque pasan estas cosas inmediatamente esas cosas y que tiene que ver Dios con esto que tiene que ver Dios con la estupidez su vida que tiene que ver Dios con que tengas 58 años y se te olvida como te llames Dios no tiene nada que ver pero en el momento uno piensa que como que Dios tiene que hacer algo no recuerde mi hermano que Dios no vino a salvar tu vida recuerde que Dios no es un Dios mesero que te sirve la tortilla como la quieres recuerde que Dios no vino para solucionar tus problemas Dios vino para aclarar el propósito que tú tienes en él y aclarando el propósito todo lo que tú deseas en esta vida es como añadidura no como milagro de Dios para que estés mejor me la entendió se la dibujo gracias Carlos por eso te tengo ahí o sea pensamos que Dios es el que tiene que atender todas mis necesidades y hay gente que nos engañó con mucho amor diciendo acepte a Cristo su familia está rescatada acepte a Cristo y sus problemas se van a acabar acepte a Cristo y te van a subir de mayordomo te van a subir al gerente no es cierto nos engañaron tengo malas noticias Dios no es el que arregla tus problemas cuando tú arreglas tu situación con Dios como añadidura tu vida cambia no somos una iglesia que venimos a predicar a un Dios mesero salvo salvo cuida a mis hijos arregla mi carro que el mortgage se le olvide que tengo que pagar esta semana se le caen 100 dólares a alguien y dice ay gloria Dios como Dios me bendice no sea ladrón oiga puntercito ¿y qué tal que le da 100 y se te estaba probando tener 500 para que se le quite o no pasa cuando sucede dice alguien ¿qué le explicas a Esther que no cumple los requisitos de la sociedad de la religión de la iglesia cuando hay un Dios que dice a mí no me importa quién eres a mí lo que me importa es qué vas a hacer con lo que te voy a decir eso es todo el secreto de esta situación no es quien te crees que eres es como te ve Dios Dios te ve perfecto Dios te ve completo Dios tiene toda su imagen y semejanza impregnada en tu ADN Dios te creó como un ser perfecto porque un propósito solo necesita gente así para poderla llevar a cabo Dios lo que te está haciendo es dándote el chance para jugar contigo a ver qué tú haces con tus obligaciones con respecto al reino y Él se espera para ver para dónde agarras y a veces tenemos el chancecito de bueno hoy no voy y ahí estaba la prueba y dice fíjate tú no vas no te doy porque tenía pensado que si vas tengo una riqueza para ti que puede cambiar tu vida no juegues con esto mi hermano no juegues con esto no cambies pesetas por centavos esto lo aprendí de mexicanos yo nunca lo había oído viene una buenísima ¿está lista? voy a decir una palabrita antisonante en un púlpito aleluya ¿cómo le dices a Ra? ¿sabes quién era Ra? prostituta al tiempo completo vivía en el muro médico ¿cómo le dices a Ra? que en tu situación de la vida Dios la odia la detesta y no puedes recibir nada de él porque eres algo que te sientes sucio pecador indolente ¿cómo le dices a Ra? cuando Ra te dice que Dios puede usar a cualquier persona que él quiera usar no importa lo que seas es que Dios no tiene problema con lo que somos tiene problema en lo que nos convertimos cuando pasamos por su palabra ¿me estás entendiendo? por eso que yo no quiero solamente aquí una aleluya gloria Dios te bendiga Cristo vive y victoria y que se todo eso está fantástico dilo todas las veces que quieras no me molesta pero Dios es más que palabras y frases aprendidas religiosas que te no sé te sustentan tu conciencia Dios tiene que ser una palabra en acción Dios tiene que ser un verbo Dios tiene que ser una acción de su palabra su verdad su espíritu su vida en cada uno de nosotros en todo y cada cosa que hacemos entre lo más mínimo hasta lo más grande de cómo sirves un café y de cómo puedes hablar con alguien y sacarlo de un problema por la luz que tú eres y en la oscuridad que le está eso es hay gente que no pasa de la cruz caramba hay gente que no pasa de la cruz antes de la cruz la ley escuchas Dios se mostraba al pueblo Dios era el Dios de ese pueblo pero ese pueblo nunca fue un Dios para ellos fue un recurso Dios si fue Dios para ellos pero ellos nunca fueron un pueblo de Dios a ver si me explico mejor Dios siempre fue un Dios para ese pueblo pero ese pueblo nunca fue pueblo de Dios 40 años en el desierto dando vueltas quejándose de todo emproblemados con todo pueblo de Dios nunca fue fue un Dios que tenía un pueblo pero ese pueblo nunca fue pero de la cruz para acá es otra historia es otra historia ahora no tenemos un Dios que tiene un pueblo ahora tenemos un pueblo que tiene un Dios y si tenemos ese Dios no podemos ser como todo el mundo era en el antiguo testamento hermano tenemos que creer cantamos hoy creo en ti hermano esa frase es absolutamente fuerte es absolutamente poderosa es absolutamente extraordinario o sea Dios tiene que convertirse en esa acción misma de nosotros si no lo hacemos de esta manera no podemos con toda la humanidad que cargamos porque en nuestra humanidad todo está complicado en nuestra humanidad estamos en la añadidura en lugar de ser las cosas que Dios quiere sin darnos cuenta que la añadidura está garantizada a ver como te saco de ahí la gente busca la añadidura la añadidura es el es el resultado es el resultado no es tu trabajo es el resultado de una decisión de Dios entiéndelo no es tu trabajo a la tierra que yo te llevo no es a la tierra como saliste allá tenías que sembrar allá tenías que recoger allá tenías que regar lo sembrado a la tierra que yo te llevo yo haré caer la lluvia temprana y tardía yo cuidaré la semilla y la multiplicaré en producción y te la pondré en tus manos esa es la añadidura de Dios solo quiero que me escuches y me obedezcas y ahí estaban haciendo sacrificios para arriba y para abajo y altares y tabernáculos y reyes y sacerdotes y levitas y más reglas 613 mandamientos a ver quien te cumple uno estoy gordo ¿qué le dices a Elizabeth que te diría cuando tú digas estoy como el caballo viejo y cansado estoy viejo para esto estoy viejo ya para esto ya tenemos mucha edad ¿cómo le dices a Elizabeth? ¿cómo le hablas de tu edad? como impedimento para hacer lo que Dios quiere que hagas cuando dice que en avanzada edad todavía pudo producir vida Juan el bautista 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 uno de los profetas que dice la palabra ni hubo ni hablada bautizó a Jesús ¿te imaginas? veo bautizado a gente hermano pero bautizan a Jesús estoy pensando seriamente que algunos de aquí deberíamos de bajar al bautismo bautizaron mal es una broma ¿qué le dices a María? cuando tú estás diciendo mira yo sé lo que tengo que hacer pero no puedo yo sé lo que tengo que decir pero no puedo yo sé lo que tengo que decir y no puedo ¿qué le dices a María? cuando ella le dijo hágase conmigo conforme a nuestra voluntad cuando María la Virgen María le dice esto hermano no se olvide del entorno en que ella vive número uno no está casada exactamente con José así como no han tenido intimidad y que salga embarazada en aquel entonces era la muerte apedreada así era porque era adulterio era fornicación había que morir apedreándola y cuando ella no piensa en lo que los demás están pensando solamente dice hágase conforme tu voluntad ¿qué le decimos a María cuando tenemos todo para hacerlo pero estamos muy ocupados en nuestra vida? ¿qué le decimos a Dios a la iglesia? ¿qué le decimos al reino de Dios cuando el reino de Dios quiere que estés allí el reino de Dios quiere que trabajes ahí el reino de Dios quiere que tú des algo de ti y le digas estoy muy ocupado tengo que trabajar no estoy diciendo que renuncie a tu trabajo pero mi hermano la línea está muy delgada últimamente entre tengo que trabajar y realmente no quiero hacer lo que Dios me está diciendo que haga la línea se puso demasiado delgada y quien va a ver por mi familia y otra vez y la añadidura no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendique pan que le dices a María y a Marta que están llorando a su hermano Lázaro que murió y como le mandaron un whatsapp a Jesús hey Lázaro se está muriendo vente deja esa campaña por allá si de por si ni se van a convertir vení es que así no pasa que estás haciendo si de por si nadie te oye saliste de allí tanto sufrir y Jesús le manda a decir por whatsapp estoy ocupado en el reino pero se está muriendo el ney que se muera de ahí salió la canción que se mueran dos feos que se mueran dos feos que le decís a Marta y a María de que hay algo en ti que ya está muerto que hay algo en ti que ya no lo sientes que algo en ti te acongoja que algo en ti no tiene remedio cuando ellos dirían que las cosas aunque estén muertas pueden volver a vivir que le decimos a María y a mi Magdalena es que sabe que esto ya no tiene se murió no me joda dijo no me joda no me jodó ni me jodará se murió que le decimos a María de que algo está muerto que le decimos a mi Magdalena ey ya no lo siento oiga hermano le voy a decir una cosa usted cree que yo a veces siento venir aquí eso es mala propaganda para mi pero no le hace vos crees que yo me levanto a veces con ganas de venir a tocar el piano vos crees que yo como estaba ahí tosiendo ahí quiero cantar muchas veces no lo siento pero sabes que es que no es lo que siento es lo que entiendo que tengo que hacer cuando decís un tico de quiero no quiero me gusta no me gusta tú lo venzas tienes el 80% de tu vida espiritual espiritual solucionado me lo dices te lo copio o te lo escribo me entendiste lo que dije cuando brinques el asuntico me gusta no me gusta yo quiero no quiero tienes el 80% de tu vida espiritual solucionada porque haces las cosas porque sabes que es el propósito estás en él y no es como te sientes ni como no te sientes hoy me sentí con ganas de pegarle a alguien adelante me ganas de pegarle este tronque me está pidiendo que vote por él se me hace que si voy a votar no, no te quedas en luz sangre como hacen entusiasma no como le decís a la mujer de flujo de sangre que tenía 38 años de ser una mujer maldita en la sociedad inmunda en la sociedad rechazada abandonada como le dices ahí a esa mujer mira vení yo me siento un poquito rezagado mira nadie me saluda nadie me quiere todos me odian ya ni me toman en cuenta no mira que ni me saluda el pastor ya sentaste a hablar con la mujer del flujo de sangre de 38 años y decirle que te sentís retirada de la sociedad de la sociedad y que nadie te aplaude ni nadie te quiere yo creo que ya te diría aunque todo el mundo te falle y se olviden de ti Dios nunca lo hará entonces mi hermano ¿con qué le salimos a estas mujeres? ¿se imagina todas estas reunidas juntas? hermano no tenemos nada que decir más que si se dijo yo te acepto en serio o no ¿pensas que la estás pasando mal? ¿pensas que tenés problemas? ayer para mí fue un día se lo repito bien curioso bueno desde que quiso agarrar fuego en la casa desde ahí fue un día curioso para mí yo tengo una cuestión de que a mí los olores soy muy sensible a ellos hay dos cosas el oído y el olfato a mí cuestiones que no huelen bien yo hermano tengo problemas con eso pero sabe una cosa es que es ahí donde no nos gusta que Dios está jugando con nosotros es ahí donde no queremos que Dios está jugando con nosotros ¿cómo juega? a ver ¿qué haces? aquí estoy mirando me llama la atención algo en la palabra dice que Dios iba delante de Abraham ¿se acuerdan? pero después de que él falla dice ahora tú irás delante de mí ah caray se lo escribo otra vez Abraham antes de fallarle a Dios dice que Dios iba delante de él cuando Abraham le falla a Dios Dios le dice ahora tú vas a ir delante de mí o sea I'm watching you bro te voy a seguir a ver que caminadito tienes a ver si escucharé a la patita fíjate que interesante yo creo que Dios conmigo lo ha hecho siento que Dios no está detrás de mí para juzgarme no él juega con nosotros de esta manera no deja solitos para donde vamos ¿qué hacemos? ¿a quién acudimos? ya casi termino con esto este pasaje que te voy a leer muchas veces lo he tenido que leer mío salmos 27 13 y 14 David está en una situación de ¿qué hago? ¿a dónde voy? ¿a quién voy? ¿a quién escucho? ¿a quién saludo? ¿o a quién aniquilo? a mí también pasa y mira lo que dice hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes hay situaciones hermano que nos ocurren que nos mueven el piso y mucho mucho quizás lo que a usted le mueve a mí no pero usted no sabe lo que a mí me mueve y a veces pensamos si a veces pensamos por alguna razón ideológica humana a caramba en esta persona me parece que yo puedo descansar ciertas cosas y va a ser una ayuda como persona como pastor como lo que sea y sucede no más que es como que no siempre no no era así y aquí es donde entra hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes porque los muertos no se manifiestan ¿me entiendes? lamentablemente hay gente que está muerta caminando ahí no es donde veré la bondad de Dios lo veré con los vivos con los que están caminando nos dicen que con los que está todo bien con los que están caminando a pesar de que el camino está pedregado y resbaloso y a veces la cuesta es dura para subir y hasta con una mochila atrás y jalando a otro que está cucharando la patita ahí es donde veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aquí estoy como decía Pablo muchas veces he caído pero me levanto y me sacudo el porno y camino hacia lo que está adelante hermano yo este mes me he tenido que sacudir el polvo que ya ni zapatos tengo porque si no creyere que me dé la bondad de Jehová hermano se acabó el cuento y mira lo que dice el 14 también creo que está ahí que dice esfuérzate a caray pero si aquí aquí me ando resbalando no le hace papá yo quería descansar si en paz esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová le digo porque porque hermano si hasta la sombra te abandona cuando se oscurece mucho más gente ya lo entendió si hasta la sombra tuya cuando oscurece ya no está en los momentos más difíciles de nuestra vida todo el mundo desaparece o no y a veces tomas el teléfono para oír la voz por el radio y te contenta mira y por último Lucas 5 5 y me interesa la última frase lo vi en 19 versiones de la biblia y la que menos me gustó es la que voy a leer no la que menos me gustó es la reina valera por eso utilizo otra pero no importa que lo veamos en reina valera eso que y yo te voy a leer la que yo trae en Lucas 5 5 mira lo que dice respondiendo Simón si le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado coma vamos a revisar esa parte antes de decir lo último todo este tiempo es tratado con mis fuerzas y fíjate que él no era un principiante era un profesional pescador un pescador profesional por ejemplo en mi país te dice donde está el punto de pesca a que horas cuando ve la luna y es en serio ve la luna el movimiento y te dice ahora aquí es donde aquí es cuando y curiosamente vas al mismo lugar a la hora que no es y lo que pescas es un refri y vas a la hora que él sabe y vienes con pescado que hasta ni lo querés preparar porque es mucho hemos trabajado toda la noche esto teológicamente tiene una enseñanza extraordinaria no trabajaron de día trabajaron de noche significa ignorancia noche significa oscuridad noche significa sin clara visión noche significa hasta cansancio noche significa es no estoy viendo exactamente lo que tengo que hacer aunque creo que lo sé hacer trabajamos toda la noche y nada hemos pescado vamos a quitar el asunto de pescar hemos hecho esto por mucho tiempo a mi manera a mi forma a como me dijo mi tía a como me dijo mamá me dijo mi abuela me dijo Mengeche López y Patracio Jiménez y me lo dijo el pastor y también me lo dijo el líder y me lo dijo aquel de mi mejor amigo me lo dijo mi novio me lo dijo mi novia y tengo que hacerle caso que el Señor me deja pero entonces anyway lo hicimos de muchas maneras y no pudimos hacer nada muchas veces nosotros venimos a Dios con el mismo cuento mira ¿sabes qué? ya lo hice de todas maneras y no funcionó y vos me vas a sacar algo que yo no sepa pero mira la última frase y cambia la historia más en tu palabra ¿qué va a hacer? lo mismo ¿o no? pero ahora es en compañía de la verdad que es Cristo qué interesante que la misma cosa hecha sin Dios no prospera y lo mismo hecho con Dios todo fluye pero me gusta más esta te la voy a decir que no la tenemos ahí la última parte dice pero si tú lo mandas me gusta más que esta porque ya trabajé estamos cansadís es más estaban cansadísimos pero él dice pero si tú lo mandas yo lo haré mi hermano mi hermana mi amigo mi amiga mi enemigo por si acaso mi no muy querido o muy querido mi simpatizante o no muchas veces lo que Dios me está diciendo que haga no es que haga las cosas diferentes sino que las haga con él en el asunto me está me estoy dando a entender esto no es mi palabra yo solamente traigo aquí una imagen de cómo hacerlo y a veces va algo mal a veces me sale más o menos y a veces más mal que mal pero de alguna manera te comunico esto esta palabra tiene que irse contigo porque si no se va contigo aquí perdimos el tiempo esta mañana si esta palabra no fluye de manera que tú hagas cambios en tu vida estuvimos aquí en un tiempo nada más sentados escuchándome a mí te reíste o te enojaste pero no sirve de nada si vuelves a tu trabajo si vuelves a tu casa si vuelves a tu a tu relación si vuelves a tu vida y nada de esto se pone en práctica hoy perdimos el tiempo aquí y seguimos siendo una congregación que algún día te aburrirás te cansarás y te irás porque es lo que ocurre mi hermano cuando estamos en la humanidad solo recibiendo algo para escucharlo pero no para ponerlo en práctica tarde o temprano el juego nos aburre si o no si señora hasta la mejor comida comiéndole todos los días la odias o no hasta la mejor diversión después de ir 10 días se te hicieron otra vez es lo que sucede con nosotros me incluyo si yo no permito que esta palabra me sustente hermano yo hace rato estaría cansado de hacer lo que hago porque aquí la providencia muchas veces no es de la gente es de Dios y eres el que me sustenta hubiera yo desmayado si no creyere que me dé la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes esto no depende de gente depende de Dios y tú pero te voy a decir algo en serio hermano Dios juega con nosotros y juega al libre albedrío ¿sabes que es eso verdad? voy a dejarlo a ver que hace Dios está jugando con nosotros lo digo de esta manera por llamarlo de alguna forma porque no me gusta decir Dios me está probando porque Dios no prueba a nadie Dios solamente juega ese es el término que ayer más mejor dijo el chavo el otro día estaba ahí en el taller y estaban todos conversando y alguien no se acordaba del nombre de un señor ahí y yo casi me reviento a reír como nunca y estaba hablando y dice mira es que este este ¿cómo es que se llama el chavo? y le dice el otro Roberto come con años ¡oh! ¡bro! ¡benesa! yo me fui y la mano le dije ahora sí la sacaste del estadio mira pero qué bruto nunca se me había ocurrido mira a mí no me pregunté cómo se llama el chavo ¿qué te voy a decir? oye ¿ustedes yo como malgaditos oye ¿no se ríen o qué? ¿los tienen prohibido la señora reíce? estuvo buenísimo bueno ya me salí del punto pero el punto no que si no te acorregiste a los hermanos el punto es mi hermano que Dios juega con nosotros ayer yo venía pensando en esto este Dios juega conmigo todo el tiempo o sea hasta lo último no me saca la mano a ver qué vas a hacer o sea a ver cuánto enseño con que hace en mí y a veces llega el día antes de que se me cumpla la fecha y yo digo ¿no tenés un poquito de misericordia? es en serio a veces saldo mi cabeza hermano y yo digo ¿y cómo le voy a hacer con esto y no veo para dónde? y llega Dios siempre y dice ahí está ¿a qué lloras? ¿a qué brincas si eso no te aparezca hombre? ayer fue un día de esos todo el mundo canceló para ir a un lugar que es de bienestar para la gente que va todo el mundo canceló y yo digo ¿y en qué estamos? pues me di cuenta que Dios juega y el que le intentamos huir y al juego nos va mal Dios va a hacer lo mismo contigo Dios te va a dejar a ver qué haces te lo estoy advirtiendo como pastor no soy profeta ni apóstol no, está muy alto para mí eso soy Marcos peladito pero te lo estoy diciendo Dios va a dejar muchos espacios que nosotros decidamos qué vamos a hacer pero es que al final de cómo juguemos eso es donde Dios dice buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pone ten cuidado con lo que dejan de hacer porque tienes la oportunidad de decidir qué hacer he terminado que te pongas en pie y podamos con lo que dejan de hacer con lo que dejan de hacer que te pongas en pie con lo que dejan de hacer